Gracias, señora presidenta. Señor presidente, ¿qué valoración realiza la Junta de Castilla y León sobre los datos conocidos recientemente de la caída de autónomos en nuestra comunidad durante los primeros meses de este año 2017 y su implicación en la evolución económica de nuestra comunidad? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta. Muchas gracias, señora presidenta. En efecto, entiendo que su pregunta, señor Fuentes, se basa en el dato que hemos conocido recientemente de afiliación y de afiliación en particular del grupo de autónomos que marca en el mes de agosto una caída de 211 autónomos afiliados en relación al mes de julio. Como siempre le digo, este es un dato negativo que tiene una valoración negativa en un contexto en el que, sin embargo, hay que examinar y volver a analizar las fortalezas del colectivo de autónomos en la comunidad, que brevemente le resumiré son, desde mi punto de vista, tres. Una mayor proporción de autónomos en relación al total de los ocupados en la comunidad. Una distribución sectorial donde prepondera, por ejemplo, la participación de autónomos dentro de la agricultura que no está viviendo precisamente un buen año económico como su señoría conoce. Y, en segundo lugar, un contexto económico de crecimiento y de creación de empleo en el que no hay compartimentos estancos entre el empleo por cuenta propia y el empleo por cuenta ajena y donde se está claramente produciendo un trasvase del primero al segundo. Gracias. Para un turno de réplica, el señor Fuentes Rodríguez. Gracias, señora presidenta. Bueno, señor presidente, una vez más vuelvo a ser poco original trayéndole estos datos económicos aquí a la Cámara. Y, concretamente, yo creo que estos son unos datos nefastos de la caída de autónomos. Solo en el primer trimestre hemos perdido más de un 1%, casi 2.000, aunque en agosto, con respecto al mes de julio, hayamos perdido esos 250 que usted me dice. Mire, el desempleo sigue siendo el problema estructural de nuestra comunidad y sigue siendo necesario y urgente impulsar esas medidas para la creación de puestos de trabajo y, asimismo, favorecer también al emprendimiento que provocan los autónomos. Y, en favor de ese emprendimiento, debemos adoptar todas las medidas que sean absolutamente necesarias para favorecer a nuestros autónomos. Al ser este un colectivo que, además, es de los más afectados por la situación económica que tiene ahora mismo nuestra comunidad autónoma y que, además, pueden paliar los problemas estructurales que tenemos de desempleo y, por tanto, de despoblación en nuestra comunidad. Pero parece que ayudar a los autónomos, señor Herrera, no entra dentro de sus prioridades. Mire, si hablamos de las cifras, en el lapso temporal del 2008 al 2016, cuando estábamos en plena crisis, Castilla y León fue de las comunidades que más perdió autónomos. Pero en el 2016, como ya se lo recordé en plenos anteriores, hace algunos meses, en Castilla y León se perdieron casi un 1%, casi 2.000 autónomos. En este primer trimestre del 2017 hemos perdido más de ese 1%, es decir, más de 2.000 autónomos en el primer trimestre. Y sí es la comunidad autónoma donde más autónomos hemos perdido en estos primeros meses del 2017, que son los datos que realmente conocemos ahora mismo. Mire, en retiradas ocasiones le he preguntado por la pérdida de autónomos aquí en esta Cámara y que hemos venido sufriendo en nuestra comunidad, siendo su única respuesta la misma que me acaba de dar usted. Que lo único que hace es descalificar los datos que yo le traigo diciendo que están descontextualizados, señor Herrera. O sea, que es algo coyuntural, que además justifica, como me acaba de justificar otra vez, el descenso de autónomos en la supuesta creciente mejora de la recuperación económica de la comunidad, insistiendo que esos trabajadores, como me acaba de decir ahora mismo, se traspasan a los trabajadores por cuenta ajena. Pues mire, señor Herrera, no es cierto. Ni son coyunturales los datos, ni están descontextualizados, ni, por supuesto, se traspasan a los trabajadores de cuenta ajena. ¿Y sabes cuál es el peligro de estos datos, señor Herrera? Es que, además, siguen teniendo una peligrosa tendencia de caída. Y, además, es una tendencia completamente distinta a la que se realiza en el resto de España, donde sí que crecen los trabajadores autónomos. Como le digo, estos datos que le traigo yo no me los he inventado. Estos datos nos los han proporcionado la propia Asociación de Trabajadores Autónomos de aquí, de Castilla y León. Mire, los datos de la caída de trabajadores autónomos que le traigo a esta Cámara, como otros muchos datos malos que le he traído en los últimos plenos, le estoy echando en cara esos malos datos. Lo que parecen es desentonar de la buena gestión que dicen ustedes que tiene ahora mismo y de la buena salud económica que goza nuestra comunidad. Y, por tanto, lo que debería plantearse el señor Herrera es dejar de justificar estos pésimos datos que se ofrecen sobre los autónomos y que se decida ya, de una vez por todas, a tomar esas medidas que verdaderamente pueden llegar a ser eficaces para poder revertirlos. Y, por supuesto, así mejorar la calidad de vida de todos los castellanos y leoneses. Y estoy seguro que, además, en su respuesta, en la que me va a venir ahora mismo, me va a echar en cara lo mismo que mi obstinación siempre por preocuparme por los autónomos o por los malos datos que le estoy trayendo. Pero mucho más preocupante, señor Herrera, que yo me repita en estas preguntas, como se lo llevo repitiendo en muchos de los plenos, es que se siga repitiendo la destrucción de trabajadores autónomos aquí en nuestra comunidad. Mire, tal es el compromiso de mi grupo, de mi partido de Ciudadanos, con el determinante papel que tienen que jugar los autónomos, que lo que traeremos es tantas veces como sea necesario aquí a la Cámara. Mientras usted no reaccione, mientras no tome conciencia de la importancia vital que para nuestra comunidad suponen los trabajadores por cuenta ajena. Y, además, habida cuenta que otras situaciones económicas como las que tenemos, como la inversión extranjera, como las exportaciones, como el crecimiento industrial, como la pérdida de población, no son tan bollantes como usted dice. Al final, señor presidente, siempre llegamos a la misma conclusión, que esa falta de oportunidades que usted y su gobierno han generado en Castilla y León provoca el éxodo de las personas y también de los capitales de nuestra comunidad. Y así, señor Herrera, es muy difícil convencer a nuestros jóvenes que inicien aquí, en Castilla y León, un proyecto de vida o un proyecto de futuro en nuestra tierra. Muchas gracias. Para un turno de dúplica, el presidente de la Junta. Gracias, señora presidenta. Ahora, traiga más veces el análisis de la situación de los autónomos, pero tráigalo también cuando los datos son positivos, porque como usted puede perfectamente comprobar en la estadística oficial de la Seguridad Social y afiliaciones, a lo largo de este año, y por tanto su pregunta está más formulada, por no decir que miente en su pregunta, a lo largo de los meses de marzo, abril, mayo, junio y julio, el número de autónomos creció y usted no preguntó precisamente por eso. Es la prueba del 9. Usted hacía 8 meses que no me preguntaba por los autónomos. Mire, la catástrofe a la que su señoría hace referencia, siendo duro que se pierda un solo autónomo, enero del año 2016, porque usted ha dicho que fue un desbarajuste el año 2016, 246.000 autónomos afiliados, diciembre del mismo año 2016, 199.953, es decir, unos 500 autónomos menos, agosto del año 2017, 199.966, más que en diciembre de 2016. Hombre, no pinte usted, por respeto a los propios autónomos, una imagen catastrófica de la situación de los mismos. Vuelvo a decirle, no se compadece, y no se compadece sobre todo si su señoría no analiza, en primer lugar, la especial proporción de autónomos que tenemos en Castilla y León sobre el total de ocupados. El 23% de los ocupados en Castilla y León son autónomos frente al 19% nacional. Qué casualidad, y eso también lo podría estudiar su señoría, que precisamente en las comunidades autónomas que comparten con nosotros ese mayor peso relativo, estén teniendo también una evolución decreciente. Es verdad que es decreciente, pero desde luego no catastrófica. Su distribución sectorial, cuando yo le digo que casi el 30% de nuestros autónomos se dedican a la agricultura, algo tendrá que ver, podemos razonar que algo tendrá que ver el calamitoso año agrícola que estamos sufriendo. Y mire, en lo que no existe ya ningún género de dudas, es que las mayores expectativas del trabajo por cuenta propia está determinando un tránsito, un cierto trasvase de un cierto número. Nosotros estimamos que son aproximadamente unos 8.000 que han sido autónomos, han dejado de serlo, para tener un puesto de trabajo por cuenta ajena. Y mire, también hay otros datos que ponen de relieve, yo creo que la fortaleza de ese colectivo, están logrando mayor estabilidad. En Castilla y León estamos a punto de alcanzar 100.000 autónomos personas físicas con más de tres años de antigüedad. Esto representará el 77,6% de todos los autónomos personas físicas, que son 10 puntos por encima de la media nacional. Se está produciendo relevo generacional. También esos datos están a su disposición, son datos oficiales. Mire, los datos de cierre del primer semestre señalan en Castilla y León 7.060 autónomos con menos de seis meses de antigüedad. Esto es en Román Palavino, que habían iniciado su actividad como autónomos en la primera mitad de este año. 7.000, hay relevo generacional. Están aumentando sus cotizaciones y también están generando cada vez más empleo por cuenta ajena. En el primer semestre de 2017, el número de autónomos con asalariados ha crecido en 1.400 hasta los 23.736, que aproximadamente dan trabajo a 45.000 ocupados por cuenta de los propios autónomos. Creo que, en definitiva, son datos que ponen de relieve la especial fortaleza, la especial significación por la que este Gobierno siempre estará encantado de debatir, de analizar y, por supuesto, también de arbitrar medidas como se están arbitrando aquí y como estamos arbitrando conjuntamente en el Parlamento Nacional una proposición de ley que hoy está en el Senado en favor de este importante colectivo. Muchas gracias.